Día Blácida es una confitería familiar que elabora productos caseros para eventos sociales en la ciudad de Fernando de la Mora. Hacemos productos artesanales de dulces y también productos de merchandise que estamos todos legalmente habilitados. Nosotros ahora nos estamos enfocando también en las cosas dulces porque yo anteriormente trabajaba, o sea que siempre estamos haciendo almohadas, bolígrafos, tazas, bolsas personalizadas, ecológicas, todo lo que pueda ser artesanía. Y ahora en este momento hace un año que nació Día Blácida que ahora estamos enfocándonos en eso también. Nosotros tenemos precios mayoristas y minoristas también tenemos. Depende de la cantidad de productos. Estamos trabajando con las cooperativas 8 de marzo, Nienbu y ahora Medalla.